La verdad yo sí, háblame de mí Cortame tus penas y si alguna vez alguien te ha latimado Si tu corazón por el momento es que veo ya está ocupado Porque en mí yo creo que a partir del día Dios me lo ha robado Y es a esto, háblame de ti Ojalá y me digas que estás escondida solo para mí Háblame de mí Ojalá y me digas que estás escondida solo para mí Háblame de mí Ojalá y me digas que estás escondida solo para mí Tremendo Mirá, escuchá los mensajes que nos dejaron nuestras compañeras y Edith Gracias, gracias, gracias por compartir tanto talento chicos Dice Edith, obviamente que ella es muy talentosa, muy hermosa Nuestra amiga Las amo, agradezco a Dios de tenerlos como compañeros Pero hoy como amigos, dice Belu Muchas gracias Belu, te amo Te amo hija de puto Mañana a las 9 de la mañana de Premio Invasión 102.7 Belén y Edith Dejo Escúchanla, no se las pierna Se viene con todo Y ahora que te das Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te das Recuerda que el amor es parar Y aunque no puedas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Así que muchas gracias Te agradezco Te quiero mucho Obvio que Ya vamos a compartir Vamos a estar acá en mi casa En tu casa En la casa de la negra En la casa de quien sea Todos juntos para que hagamos de brisa Yo a ti te invito Bonza Yo si te invito Listo Nacho No la hablas a sucia Tenemos que ir a la casa de la negra Que tiene patio A comer un flor de asado Y hacer algo Y le comemos el marido a la negra A todos No No Podés creer más Que lo más Podés creer que el marido a la negra Se la fuma Le cocina Le planta Le lava Es lo más Germán es lo más Yo llevo vino Dice Facundo Pierre Obvio Los 16 entonces Estás invitadísimo Por supuesto que es tremendo artista Viene con su chica también Que es una divina Que lo reapoya Y a su familia Facu un beso enorme Y la Velo también Eso sí Si Velo no trae pan casero De la mamá Que no venga No Por favor Por favor Trae pan casero Vos Bueno Llévate un vino Yo ya sabés Que voy a llevar No se puede decir Aguante la guerra Ahora me querés Porque sabés que voy a llevar Consoladores de todos los tamaños Burbuja soy yo Burbuja gorda La gorda burbuja Que hija de puta Cabo Cabo Nos instalamos en la casa de la alegra Cabo Olvídate El viejo es lo más vale Bueno amigo Quiero mandar Un beso enorme Y un abrazo enorme Bueno Más allá de que No deben estar viendo Pero se enterarán en su momento A Luis Perruzzi Que perdió a su mamá A Jonathan Exactamente Ambos por No quiero ser Desubicado Ni nada por el estilo Lo estoy diciendo Muy en serio Y con mucho respeto Hacia su familia Los dos perdieron A Luis Perruzzi A su mamá Y Jonathan Carrera Que es un compañero A su papá Por COVID Así que les mando Un beso enorme Saben que cuentan Con nosotros En lo que podamos estar Vamos a estar A la gente Que tome conciencia Y que se cuide Porque más allá De lo que vemos Por tele Y toda la mierda Que está pasando Es algo que es real Y que es peligroso Sobre todo Para la gente mayor Así que un beso enorme Para Luis Y para Johnny Pero bueno No hay duda A cuidarse con todo Al conejero No salgan Si no tienen que salir Solamente a cobrar Y se cuidan bien Porque la verdad Que yo también Pero al principio Estaba todo cagado Después dije No, ya fue Y después Cuando ya lo empezaba A ver como medio de cerca Lo hisoparon a este Lo hisoparon a este Falleció el papá Este Falleció este Y ya como que Hay que cuidarse No queda otra Ya va a pasar Y ya no vamos a poder ver todo Abrazar, besar todo Así que Es algo que les gusta Pero bueno Pero bueno Cuidarse A cuidarse todos Y a tener conciencia Todos se pueden hacer Con precaución No es cuestión De tampoco De estar encerrado Porque hay gente Que tiene que trabajar Y tiene que comer Pero cuídense igual Siempre alcohol Barbijo Si es posible Guantes Lo que sea Y antes de volver a casa Bañense en alcohol Porque es Muy peligroso Así que un beso Para todos Y a toda esa gente Que ha perdido Seres queridos Pero bueno Te quiero maldita Estamos en contacto Yo también Sorra Dale Y a ver cuando Hablamos algo Ya te dije Vamos a ver el tema Ahora hablamos Y vemos el tema Dale Y hacemos Amiga traidora Ay por qué Ay por qué Por qué Hacemos ¿Sabes cuál podemos hacer? ¿Cuál? Que morís ¿Quién es ese hombre Que ni ni la desnuda? Y bueno Tal cual Hola Patri Es esa de G Qué hijo de puta Con besos A la mierda No A la verga Ya está ¿Para qué tanto? Me los voy a chapar a todos Después de esto Dice Edith No Cha Edith La lengua La lengua exploradora Qué hijo de puta Se queda risa Un beso Un beso Un beso de vida Facundo Pierre Que es un gran Beso para todos A toda la gente Que nos acompañó Loco Y este video Más vale que lo grabes Y lo dejes grabado Y lo compartas Porque te hago juicio Ay por qué Sí lo voy a dejar ahí Boludo Sabés que el otro No lo guardé Boludo Soy un pajero Sos una conchuda Podés creer Nos cantamos Que le damos Bifónicas Porque se cortó el vivo Tenés cortarlo antes De que se corte Claro Es una mierda Instagram y la puta Que te apaño Ay por qué La blog Mirá Zaira Zaira Mandale un beso A mi amiga Zaira Y se me vuelvo loca No sé qué le pasó Un beso Zaira Dejá de tocarte Te estás tocando mucho Zaira En esta cuarentena Sí seguro Sí Sabés que sí Encima hace vivos Tocándose Un desastre Ay por favor No mentira Mentira Mi amiga Zaira Que la quiere Es una genia Bueno amigo Te mando un abrazo Y un beso Bueno y para Daniel Para Daniel Que me trató de cachetona Dante la puta No mentira Es un capo Es un hija de puta Si maldice Un beso Un beso para todos Dale Gonza Estamos en contacto Dale amigo Betina Te mando un beso Dale Beso Chao maldita Chao Bueno ahí se iba Nacho Muchísimas gracias A todos los que estuvieron ahí Besos los amos Dice Belu A ver que los voy a saludar Belu De Dicefo Nacho Que sigue ahí Aldi Hola Aldi Zaira Damián Coca Aris Bruzones Sofi Lua Hola Lua Todo bien Marti Cristian Soloa Mirá Cristian Soloa Genio Todo bien Qué capo Qué genio Y bueno A todos los que están ahí Para Agus Sole Sole Vera Facundo Pierre Lady Así que Te mando un beso a todos Sumala Amigo ¿Está ahí el amigo O se fue el amigo? Si está la sumo Pero no creo que Que esté por ahí No la veo Así que en un rato Voy a hacer un vivo Por ahí más tarde Te mando un beso Facu Sos un genio Así que Yo también Betty En todas Gonza Gracias Dami Te quiero mucho Así que Hola Gaby Genia Así que Bueno Les mando un beso a todos En un rato Capaz que hago un vivo Voy a poner a cargar un ratito El celular Te estoy jodiendo Zaira Bueno Te mando un beso Te mando un beso